Tengo un talento tan caro, tan caro que no pueden comprarla Dice que no pueden asimilarla El barrio me enseñó que la pistola se saca solo pa' dispararla Yo sé que hasta hoy no nos podemos comprarla En el barrio no se compra con pistola, se compra con parla ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a contarla? La próxima piensa que la mejor pa' que puedas acotarla ¿Qué talento vas a estar teniendo tú Si te quedaste todo pegado y se te está saliendo el pupú? ¿Estás es claro que, pam, esos lentes, estos boletos Están es bull de los feos Y estás haciendo morisquetas Para ganarme, por favor, búscate un segundo plan Te vas a pegar con tus dientes y yo traigo un imán Pero tranquilo que yo soy como Superman Hermano, soy Superman y el talento se te van El talento se te van Yo soy todo Van Desmond Tengo el ego coloquial Ey, yo, primo, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a hablar del segundo plan? Yo tengo mis planes pa' cada uno de ustedes, soy Batman Bueno, normal, está bien, claro Estás hablando de mis dientes Tú todo es negro, pareces vestido de teniente Te pareces un Paco, pareces PTJ Parece que de pana se te sale la... A ustedes nunca yo le doy la mano Por la sencilla razón de que no parecen nada humano Por eso es que rapeo cotidiano El karma y el ego es la maldad del ser humano No me des la mano porque eres un leproso Te hago sufrir como un mago en la enfrente de un mago tenebroso Y geriendo un brebaje venenoso ¡Oh! 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 En contra de la corriente Hay que saber entender lo que digo literalmente ¡Oh! ¡Oh! No me van a controlarme Por eso voy contra la corriente ¿No quieres ver los ojos a la muerte? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? Mejor aprende a estudiar Porque clase vista Bueno, clase vista ¿Y qué voy a hacer hoy? Me tocó competir Fue aquí contra un par de Toys ¿Estás claro que de pana mano Yo sí soy un boy Y si la muerte viene Bueno, un coño de mare yoy ¡Oh! 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 Pero donde estos dos los sacaron? Hermano, me di cuenta que ustedes dos unidos son es malo Hablándote claro, me metí en el desierto Y me di cuenta que en el desierto son penínsulas que se secaron ¿Qué? En el desierto yo me encontré un narcotráfico con una musa que tenía amoníaco Ello, en terrenos paradisiacos Y mira mi chica, parece una princesa de Mónaco ¡Oh! Una princesa de Mónaco, una princesa de Guatiles Tú estás claro que si llame los Paco no me voy al pide Estoy tranquilo Tú pareces una Barbie Y que por allá en el barrio te decían el Gatiles Hermano, yo te de los preños Tú pareces un portocero, no eres rapero Con una broma de diseño Con una broma de diseño ¿Quién te creo? ¿El cerebro? ¿Quién te lo diseño? ¿Quién me lo diseño? No sé yo Creo que fue Dios Pero esa está muy pequeño ¡Oh! Si rapeo les hago daño Mejor esperemos a Otoño ¡Oh! 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 Oh!